El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre de parte de todo el personal que elabora en la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas y desde luego en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta es la emisión número 802 de Diálogos por la Democracia y hoy le vamos a platicar de un asunto que tiene mucho que ver con la participación ciudadana y la importancia que tiene la participación ciudadana más allá incluso de la participación votante la participación ciudadana dentro de un proceso electoral o dentro de la organización y preparación de un proceso electoral particularmente le vamos a comentar sobre las figuras de o la importancia que tienen las figuras de supervisores y capacitadores asistentes electorales para este proceso electoral 2023-2024 proceso electoral que como ya hemos dicho es concurrente para platicar del tema quien conoce, quien tiene mucha experiencia respecto a no solamente estas figuras de participación ciudadana sino incluso en cuanto a la preparación de procesos electorales es la licenciada Verónica Ivette Abundis Cervantes ella es vocal de Educación Cívica y Capacitación Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas a quien le agradezco la oportunidad de platicar sobre este importante tema bienvenida esta es su casa es un placer los micrófonos con usted licenciada ¿cómo ha estado? bien, gracias gracias por la invitación es muy importante para nosotros dar a conocer información que estamos ahorita nosotros pues de las actividades que estamos llevando a cabo en la organización de este proceso electoral 2023-2024 que bueno, lo estamos haciendo de manera conjunta porque sabemos que es un proceso electoral concurrente en el que se van a celebrar elecciones de diputaciones federales de presidencia, de la república senadurías, diputaciones del Congreso de la Unión y las elecciones también en el ámbito local de diputaciones locales del Congreso del Estado y los 43 ayuntamientos gracias en la preparación de esas elecciones hay figuras de participación ciudadana que son importantísimas eso particular es el de los supervisores electorales supervisoras supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales tarea que le corresponde precisamente a la vocalía de educación cívica y capacitación electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas que encabeza la licenciada Verónica Ivette Abundis Cervantes platíqueme o platíquenos un poco en términos generales cómo fue la convocatoria desde cuando se convocó a la ciudadanía tamulipeca para ocupar estos puestos y estas responsabilidades que son importantísimas en un proceso electoral qué respuesta fue la que se obtuvo cuál es la historia de la experiencia obtenida para este proceso electoral particularmente bien pues a través de las juntas distritales de las ocho que ahora con base en la nueva distritación que tenemos a partir de dos y veintidós y que es ya aplicable esta integración de la conformación de los distritos electorales en Tamaulipas de ocho juntas distritales se llevó a cabo las actividades de difusión para invitar a la ciudadanía tamulipeca a que participe apoyando en esta función tan importante esencial para el Instituto Nacional Electoral para que se puedan preparar a las personas que van a recibir la votación el día de la jornada electoral del 2 de junio prepararlos para que estén capacitados para desempeñar las funciones entonces requerimos de la ciudadanía para que se pueda cumplir con la función de organizar elecciones decimos las elecciones concurrentes en las que habrá casillas únicas para recibir la votación de las dos elecciones que comentábamos hace rato en el ámbito federal y local me refiero entonces desde el día 16 de octubre se emitió esta convocatoria y hasta el día de ayer 28 de noviembre que estuvo recibiéndose por parte de los órganos digitales la documentación de las personas interesadas esto fue pues en línea se hizo y en algunos casos también se atendieron personas que acudieron a las juntas digitales para realizar su registro pero mayormente fue a través de línea y esto pues facilitó también que las personas pudieran hacer su registro para prepararlas a las personas requerimos de 206 contratar a 206 personas que van a ser supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales 1.234 personas ¿cuál fue la respuesta? pues para el total de las 1.440 personas que se van a contratar se tuvo respuesta de 4.158 personas que hicieron su registro hasta ahora tenemos que han finalizado ya la etapa porque son diversas etapas o fases de este proceso de selección de reclutamiento primero previamente es el reclutamiento después de la selección y la selección pues comprende un examen ahorita les voy a comentar pero que ya adjuntaron los documentos que se validaron que sí cumplen con los requisitos legales y administrativos tenemos que 2.760 personas cumplieron para que pueden ya aplicar el examen que esto representa el 191.66% de lo que se requiere o sea tenemos más de lo que se requiere esto en caso de que hubiera sustituciones por diversos motivos entonces fue una buena respuesta todavía este número no es definitivo le comento por qué porque tenemos todavía hasta el día 6 de diciembre para que las personas que si bien ya registraron su documentación existe también casos de que adjuntaron por ejemplo un recibo que es de más de dos meses y el requisito es que sea de hasta dos meses que se haya expedido ya sea por la junta de aguas o la comafa como se le llame o un recibo de la luz un recibo de los que se admiten para que sean comprobantes de domicilio o bien si la credencia de lector la escanearon de manera que no está visible no está legible entonces se hacen observaciones y van a tener hasta el día 4 de diciembre para subsanarlas entonces dentro de estos dos mil setecientos sesenta que le comento no están incluidas las personas que están con alguna observación de la documentación que adjuntar muy bien esto es el plazo para complementar todo este trámite con respecto a todas estas personas para cumplir bien los requisitos es hasta el próximo lunes lunes 4 de 4 de diciembre 4 de diciembre ahora bien ahora es afortunado es afortunado que vaya prácticamente el doble de las personas que se necesiten hayan sido ya prácticamente seleccionadas y por qué digo yo que es afortunado porque muestra dos cosas que son importantes una es que bueno se va a cumplir muy muy apropiadamente con lo establecido en la ley por un lado pero por otro lado cosa que me parece significativa es la el interés de participar por parte de la ciudadanía tamaulípeca cada vez está creciendo más el interés por participar en estos asuntos de la preparación de las elecciones en tamaulipas ahora vamos hacia el lunes y decimos ya están definidos a estos que ya están definidos y que ya cumplieron con todos los requisitos y demás se les aplicará examen se les capacita qué va a pasar con ellos más adelante esta es la siguiente etapa que es la aplicación del examen de conocimientos y habilidades entonces con base en este examen que se va a aplicar el día los días nueve y diez que también va a ser preferentemente a través de medios digitales o sea habrá equipos de cómputo en veintiséis sedes que es lo que tenemos hasta ahora de acuerdo con lo que hemos planificado en veintiséis sedes que estas pues son instituciones educativas que a través de concertación nos están brindando el apoyo para hacer uso de los equipos de cómputo para que se pueda realizar el examen también se contempla que haya exámenes impresos o sea no la totalidad van a ser exámenes en línea también habrá exámenes impresos en aquellas sedes en las cuales en previa valoración las juntas digitales determinen que se requiere de exámenes impresos estamos hasta ahora contemplando que serían poco más de mil cuatrocientos exámenes los que serían de manera impresa y también pues se va a contemplar equipos también en caso de que hubiera alguna contingencia poder atenderla entonces es la etapa del examen se les va a notificar a las personas cuál es el lugar donde van a acudir ellos y el horario también tenemos tres horarios el día sábado y dos horarios el día domingo 10 de diciembre las personas que acrediten en examen pues entonces pasarán a la siguiente etapa que es la entrevista entonces las entrevistas se van a realizar de manera diferenciada con relación al examen hay unas preguntas que están enfocadas para poder identificar a las personas que tienen las habilidades y los conocimientos para ser supervisores electorales ese es el filtro para seleccionar quienes van a entrevista para participar como supervisores electorales y quienes para capacitadores asistentes electorales entonces pasarán la entrevista y ya con esta entrevista se va a hacer una ya integrar la calificación entonces será a quienes se les cite para que presenten ya sus documentos ya los originales y las copien porque estamos comentando de que fue en línea entonces los documentos no han estado físicamente entonces se va a hacer ya la entrega de documentos primeramente pues un cotejo de los documentos originales con las copias que van a entregar para integrar su expediente y que se pueda realizar el trámite administrativo para su contratación y pues que ya empiecen a trabajar de acuerdo con lo que está previsto en la estrategia de capacitación y asistencia electoral que realizarían funciones respecto de los supervisores electorales a partir de el dieciséis de enero y el veinticuatro de enero los y las capacitadoras asistentes electorales y el término de este contrato es el once de junio después de unos días después de la jornada electoral recordamos que la jornada electoral será el próximo dos de junio dos mil domingo dos de junio dos mil veinticuatro ahora fíjese entre líneas nos estaba nos está comentando algo que hasta ahorita se me ocurrió no lo tenía yo contemplado estamos hablando de la del interés de la ciudadanía por participar de la selección de esta ciudadanía para ocupar dos cargos importantes un cargo que es el de supervisor supervisora electoral y otro que es capacitador asistente electoral y que una vez pasadas las etapas o los filhos de selección se les contratará es un trabajo es decir el instituto nacional electoral está precisamente también ofreciendo empleo ofreciendo empleo para la preparación del proceso electoral concurrente dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y estos empleos son no solamente en Tamaulipas son empleos a nivel nacional sí así es realizan a partir de el próximo mes de enero para concluir durante bueno después de las elecciones después de el dos de junio del dos mil veinticuatro podemos hablar de de pagos claro que sí claro hay dos modalidades o dos de cómo se les hace este pago a qué me refiero porque hay algunos distritos que tienen están considerados de vida cara que tienen un monto diferenciado de los que tienen vida estándar respecto de los supervisores electorales el monto es de poco más de quince mil pesos de los supervisores electorales de vida cara y de doce mil pesos lo de vida estándar respecto de los capacitadores asistentes electorales el monto de los que están en los distritos electorales de vida cara es de doce mil pesos y los de vida estándar de poco más de diez mil pesos más los gastos de campo estos gastos de campo van de los cuatro mil hasta los diez mil pesos dependiendo de la distancia que hay de la cabecera distrital al lugar donde ellos realizan sus actividades es algo adicional para qué es este recurso pues porque como son actividades de campo la mayoría de las actividades que van a realizar son en las secciones electorales donde ellos están en los municipios en las localidades de preferencia se les asignan las las zonas donde van a trabajar en relación a lo que van a ser los supervisores electorales son zonas de responsabilidad electoral lo que van a realizar los capacitores son áreas de responsabilidad electoral entonces se les asignan de acuerdo con las posibilidades que haya porque si hay personas que son de la misma sección pues entonces se va a determinar con algunos criterios y a esto lo hacen de manera ya este caso por caso cada junta digital para asignarles los lugares donde van a trabajar entonces se les da este apoyo para que ellos puedan trasladarse para que puedan ingerir alimentos durante el trabajo que realizan en campo muy bien estamos platicando ahora con la licenciada verónica y bet abundis cervantes ella es vocal de educación cívica y capacitación de capacitación electoral de la junta local ejecutiva del INE en Tamaulipas y nuestro tema en esta ocasión es precisamente la figura de supervisoras supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales antes de continuar con nuestra plática yo quiero comentar a usted que sigue abierta la convocatoria para observadores electorales nosotros le invitamos le mencionamos en cada programa de diálogos por la democracia le invitamos para que participe la convocatoria usted la puede encontrar en el portal del INE busque INE.mx ahí va a encontrar usted la convocatoria de observadores electorales también puede usted visitar el portal del YETAM yetam.org.mx y allí va a encontrar también la convocatoria para observadores electorales para este proceso electoral 2023-2024 una vez que ya están contratadas estas personas son capacitadas o se capacitan desde antes ya una vez contratadas son las primeras actividades que realizan es impartirles un taller en el cual pues se les viene la información de las actividades que van a realizar se les proporciona material didáctico este material comprende información de las elecciones federales y también información de las elecciones locales porque van a preparar a las figuras que van a estar los funcionarios administrativos de casilla que van a estar realizando actividades para recibir la votación y ya al final al cierre de la jornada electoral después de las 18 horas puedes hacer el escritivo y cómputo y emitir los resultados entonces como es una elección concurrente les decía que es casilla única entonces se les prepara para que capaciten ellos a su vez a las personas que van a estar recibiendo votación la votación y pues se trata de cuántos funcionarios van a preparar aquí en Tamaulipas la cantidad que se requiere son 44.334 personas para que sean funcionarios porque son nueve por cada casilla entonces son en total lo que se proyecta de cantidad de casillas a instalar es una proyección todavía no tenemos el número definitivo son 4.926 casillas entonces son nueve personas por cada una de ellas entonces esta es la cantidad de las cuales van a capacitar para que acudan el día de la jornada pero bueno antes van a pasar por dos etapas se van a preparar para la primera etapa es de capacitación electoral en la cual van a visitar a las personas que resulten sorteadas de los que están en la lista nominal que resulten sorteadas entonces van a visitar para notificarles que fueron seleccionados para que participen en la segunda etapa ya de capacitación donde se les van a asignar ya los cargos y los van a capacitar específicamente los cargos con base en el sorteo que se haga y la designación de cargos los van a preparar para ellos entonces esa es en la primera etapa un taller de capacitación en cuanto a la primera etapa que es la visita notificación y capacitación que también harán actividades de asistencia electoral pero mayormente en la segunda etapa es cuando realizan actividades de las dos actividades porque decimos capacitador asistente electoral entonces capacita prepara a las personas que van a ser funcionarios y también la asistencia electoral es decir dar las condiciones para que en las casillas puedan realizar las funciones las personas que van a ser designadas pues con los cargos de presidencias secretarías que sean dos secretarías de mesas directivas de casilla tres suplencias perdón tres escrutadores y tres suplencias generales son nueve en total porque ya en el momento del escrutinio cómputo pues se preparan se separan perdón se separan y de manera simultánea realizan las actividades para llenado de hacer escrutinio cómputo llenado de actas emisión de resultados si bien hay un es una misma casilla pero se separan de tal manera que pueda esto agilizar que lleven a cabo las actividades y emitan los resultados porque es una jornada que inicia desde las siete y media en las que ellos pueden integrarse aunque la votación empieza a las ocho es de la a partir de las siete y media que pueden integrarse se cierran las dieciocho horas y continúan después con esta etapa de escrutinio cómputo entonces de todo esto se les prepara en un segundo taller en el segundo taller que ya es posterior a que concluyen con la integración de este listado para hacer la designación de cargos se les prepara para qué bueno ahora para los capacitarios asistentes electorales para que realicen actividades de asistencia electoral como cuáles actividades pues de que van a entregar la documentación electoral para que ellos la van a recibir los funcionarios la que van a utilizar el día de la jornada electoral los preparan también sobre el CIGE que es el programa que durante la jornada electoral está proporcionando información a los diversos órganos tanto en el ámbito federal como local del desarrollo de la jornada electoral también del cierre de las casillas y de las incidencias que se pudieran presentar y la atención de estas después muy importante también es recolectar todos los expedientes con los resultados de las elecciones con todas las boletas de más documentos que son la constancia de lo que se actúa en las casillas para que con base en esto se emita se haga primeramente pues se emitan los resultados preliminares los resultados posteriormente con base en las actividades que se hagan ya en los consejos en los diversos consejos tanto del Instituto Nacional Electoral los consejos como del Instituto Electoral de Tamaulipas en los consejos distritales y municipales entonces que emitan los resultados para ya en sí pues esto darle ya la validez y el triunfo a las personas que resulten electas a través del voto entonces es muy importante esta figura porque son los que permiten que pueda cumplir con las atribuciones y la función los fines del Instituto Nacional Electoral de organizar las elecciones en el ámbito nacional como órgano rector y pues también se contratarán ustedes pues es algo que ahorita no lo estamos comentando pero también habrá las figuras del supervisor electoral y capacitador asistente electoral local que pues de manera conjunta acudirán también a las casillas para hacer las actividades ahí sería solamente de asistencia electoral los capacitadores que se contraten ya sería esto posteriormente estamos hablando ya de los meses de abril que estarían llevando ya el proceso también de ya en comienzo el proceso de selección para que puedan ellos hacer estar como figura espejo de los capacitadores asistentes electorales federales para realizar actividades de asistencia electoral en el ámbito local en el ámbito local así es y el apoyo cuando se requiera de acuerdo con el convenio que está ya firmado el apoyo también en los lugares donde hay distancias considerables y para poder pues atenderse oportunamente las incidencias que pudieran presentarse o algunas actividades que se lleguen a determinar por los órganos competentes para el apoyo de estas figuras y pues poder dar mejores resultados que tengan un mejor desempeño de las actividades lo cual me parece a mí importante en el sentido de que bueno si bien es cierto estas este ejercicio ha concluido para abril habrá otro muy muy similar licenciado bueno pues lamentablemente el tiempo se me se me ha terminado yo pues le agradezco no sé si quiere usted agregar algo más antes de despedirnos pues agradecer a la ciudadanía por la respuesta que tuvimos la verdad que es excelente la respuesta que tenemos porque la ciudadanía al integrarse en este equipo pues además de que si es una fuente de ingresos si es porque es un un empleo que van a tener durante pues algunos meses muy importante pero también la experiencia que van a tener que van a adquirir las personas para transmitirla a su vez tanto a las personas de su entorno como a las que van a ser funcionarios de casilla y es una labor muy satisfactoria y creo que deben sentirse muy orgullosos de poder ser parte de esta función tan importante y trascendental que es la organización de las elecciones le agradezco mucho le agradezco mucho gracias y ojalá y en un futuro próximo podamos encontrarnos nuevamente en esta mesa de diálogos por la democracia gracias a usted que nos escucha también le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos acompañe en otro más de diálogos por la democracia hasta entonces el IETAM presentó diálogos por la democracia un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas y le agradezco Gracias por ver el video.